Este es el octavo informe que hacemos, se ha vuelto ya un clásico de fin de año de nuestra asociación, es un poco el resumen del trabajo de todo el año, y la idea del informe es hacer una crítica constructiva, responsable, seria de la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza, que sirva para incidir en las políticas públicas que se lleven adelante. Son 29 capítulos, cada uno de ellos tiene una crítica importante según la temática, hay 11 ejes temáticos en este informe. Por suerte cada vez hay una mejor recepción, la gente está como más esperando a fin de año hacerse el informe para poder utilizarlo en distintas, gente que quiere usarlo para sus investigaciones científicas, periodistas que quieren usarlo para poder visibilizarlo, y muchos políticos también se han comunicado para poder tener un ejemplar y poder usarlo para pensar cómo mejorar la situación de los mendocinos en adelante. Lo que nosotros pretendemos con los informes es todas aquellas temáticas y todos aquellos grupos vulnerables que no se encuentran visibilizados hoy, que no tienen la posibilidad de llegar o de masificar su reclamo, que el informe sirva para eso. La situación de las cárceles es terrible, el hacinamiento que hay, la sobrepoblación que hay, no se soporta más. Es necesario que se construyan nuevas cárceles porque no se puede seguir en la situación en la que hoy se encuentran las cárceles, al menos mendocinas, y el país vive la misma situación. El tema que solamente es dar una respuesta de construir cárceles y más cárceles, no puede ser una respuesta eficiente esto, tiene que pensarse en respuestas de prevención del delito, de evitar que la gente llegue a las cárceles. Y se evita construir más escuelas, más polideportivos, más centros culturales, dar más trabajo, más talleres. Ahí se construye una política de prevención y ahí no vamos a necesitar construir más cárceles.